Hola, mi nombre es Juliana Ortiz Castillo, soy de Bogotá, Colombia. Actualmente estoy terminando mi último año en el Colegio San Bartolomé La Merced, acá en la ciudad de Bogotá. Mi plan en el siguiente agosto es entrar a The University of Utah en la carrera de Ingeniería Química. La verdad, todo el proceso para entrar a la universidad fue gracias a Educación Abroad Latinoamérica y especialmente a Andrés Artún Raga y a Carmen Rosa, quienes fueron los principales gestores en este proceso, que ayudaron a que todo fuera lo más natural posible y lo más fácil para mí, ya que pues esto no va a ser una transición fácil. Ellos me brindaron todo su apoyo y toda su colaboración. La verdad, siento que aunque este sueño lo veía muy lejano, cada vez está como más cerca, y aunque se ve muy difícil de lograr, gracias a ellos lograron que esto fuera algo muy natural y muy fácil para mí. Es por esto que estoy muy agradecida. Adiós.